El primer ministro polaco, Donald Tusk, volvió al Vaticano tres semanas después de la canonización de Juan Pablo II. Se reunió con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. Durante el encuentro de sólo 15 minutos, charlaron sobre el impacto de la canonización en el pueblo polaco. También sobre la visita del Papa a Cracovia, prevista para el 2016, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Tusk optó por la sencillez a la hora de elegir los regalos. Entregó al Papa un juego de té y una cesta con productos típicos. Por su parte, Francisco le regaló una pluma. El jefe de gobierno polaco viajó a Italia para conmemorar el 70 aniversario de la Batalla de Monte Cassino, que permitió a los aliados conquistar Roma en 1944.